Un enorme corazón tiene Lorena Herrera, quien a pesar de no tener trabajo en la televisión, ella se esfuerza y continúa apoyando a miles de niños desprotegidos que viven en situación de calle. Vean de qué manera lo logra. Es una gran satisfacción, ¿no? Una gran satisfacción, como te digo, el poder utilizar tu nombre, el que seas una figura pública, el que te sigan los medios o la gente, lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, que lo utilices en pro y a favor de ayudar a otros, porque hay demasiados seres en el mundo que necesitan ayuda, ¿no? Gente enferma, niños de la calle, gente de la tercera edad, los animalitos, tanta gente que si todos y cada uno de nosotros pensáramos en los demás y no nada más estuviéramos pensando nosotros, el mundo sería otro, ¿no? Si todos ayudáramos, y que siempre digo lo mismo, no necesitas tener dinero nada más para ayudar a otros, ¿no? Lo que necesitas es tener esa sensibilidad y ese nivel de conciencia de ponerte en los zapatos del otro, de que hay otros que están sufriendo y que quizás tú estás comiendo y que otro no está comiendo, o de que tú tienes compañía y que otro está totalmente solo. Entonces no necesitas dinero, tú puedes ir a un asilo de ancianos, leerle un libro a alguien, llevarle un pan, alguna cosa, ¿no? Doctorita, pues, de ayuda a otro, es simplemente mis sencillos, ¿no? El 100% de las descargas del sencillo, que a mí me cuesta bastante, ¿no? Hacerlos y todo lo que yo hago de promoción, ir a los programas, aquí a mí nadie me paga un quinto, el ir a promoverlos y todo eso, eso es obviamente con, pues, el propósito de que la gente también lo descargue para que ese 100% ayudemos a niños de la calle, este sencillo de karma se va a donar a niños de la calle, pero bueno, me gustaría quizás llegar a un nivel quizás más grande, de poder dar una ayuda más grande, ¿no? Abierta a oportunidades laborales, Lorena Herrera espera pronto regresar a la actuación. No hay ningún proyecto por el momento y entonces seguimos, pues, en la música, cantando por todos lados, estamos ahora en Querétaro, vamos a Querétaro, vamos a Atlanta, estaré aquí también en el DF, este, con mi show. Yo no la pongo en pausa para nada, ¿no? Yo, mi mayor motor y mi vocación es la actuación definitivamente, pero bueno, en lo que surge alguna, este, buena propuesta, pues, yo sigo cantando. Con imágenes de Alejandro Hernández para La Cuchara, Nachely Cisneros.